¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos juntos algunos de los temas que vamos a desarrollar a partir de las 20. Quedó aprendido un cabo de la policía acusado o sospechado de matar a su mujer. Porque la versión que dio no coincidía con el informe que elaboraron los peritos en la escena del hecho. Por ese motivo, la justicia ordenó la aprehensión de un cabo de policía por estar acusado de haber provocado la muerte de su pareja, una joven de 26 años. Y se viene una nueva edición de la Maratón Independencia, este año organizada de manera conjunta por la Ciudad Capital y la Ciudad Jardín, Yerba Buena. Nuestro canal, Canal 8, va a tener una transmisión en vivo y en directo con todas las instancias de esta competencia deportiva el domingo. Con estos y otros temas los esperamos a partir de las 20. Muchas gracias y buenas tardes.